Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Continuamos aquí viendo a un señor ahí que estaba desaparecido hace 31 años. ¿Pero y qué, Quirinito? Se había ido en Yola. Apareció Quirinito, señor. Y llegó a Asu allá donde la familia. ¿Llegó a Asu a Quirinito? No, Quirinito. Que le pregunten al del DNI si Frido Pared Vélez... No, porque yo creía que era de Quirinito que tú me estabas hablando. Y me digan qué fue lo que pasó con Quirinito. ¡Hola! ¡David, Roque, José! ¡Hey, Roque! ¿Usted se acuerda lo que yo le dije de la pasante en el hospital? Sí. Que le arranqué la hoja todo de arriba, mandándome hacia el análisis, por arriba de los doctores. Eso es que le pasó a ese policía. Esa impotencia salí yo también de Cabral y Valle. Y le voy a decir otra cosa. Dice Mario Lama, Roque, que eso está funcionando muy bien, que fue que usted se desesperó también. Sí, muy bien, Paje, que se va a Miami a chequear. ¡Ay! Y a Houston. ¡Y a Miami que yo hago! No, no, Roque. Mira. No, Roque, así no. Y te voy a decir otra cosa. Y perdónenme que repita, porque tal vez sale. Es un refrán que dice que el que discute con un ignorante es más ignorante que el que es ignorante. Para eso va, para que me mandó a callar y que no llamara al programa. ¿Tú te acuerdas? Ah, sí. Sí, 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 sí. Entonces, yo te voy a decir una cosa. Un canal tan serio como Luna TV, no pudiera aceptar bocina en un programa de ellos. ¿Ustedes saben a quién me refiero? No, yo no sé. No, no sé. Yo no estoy... ¿Cómo yo vengo a estar enterado? Diga, hágase hombre, gradúese ahora. Si te falta valor, arranca para acá. No, no, no. Yo soy yaciquero de pura acera. No habla, yaciquero. Demuéstralo, cobarde. Ahí va. Ahí va. David, con el que tú discutes a las ocho todos los días, que tú te dices que somos de verdad. Nadie renunció. ¿Con quién? Con el que te traicionó en los premios a ustedes. No, a mí no me traicionó nadie. ¿Eh? La traición a mí. ¿Al programa? No, pudo haberse equivocado, pero con traición. No, se equivocó, no. Esto fue planeado. Ah, bueno. Usted lo sabe. Usted se equivoca cuando usted tropieza y no sabía que usted estaba ahí. O cuando usted dijo algo y le conocía lo que era. Entre más conozco a mi amigo, más amo a mi perro. Nos vemos y el hombre que me llame para no llamar. Cuídate, Roque, que tú te enchimes. Yo no estoy en eso. ¡Hola! Deja a ti hincha de ahí. Buena. Yo quiero saber qué va a hacer PRM cuando salga a la calle. ¿Qué le va a decir a la gente? ¿Qué le va a prometer? Porque no le ha salido contra la delincuencia, contra el acto, contra toda la vida. Solamente ha hecho comparaciones para justificar la incapacidad que han tenido. Entonces, yo quiero saber qué es lo que le va a decir a la gente. Para que ese 55% que dicen ellos que tienen, vaya a votar por eso. Muchísimas gracias. Gracias. Eso es verdad. ¿Cómo tú vas a ir a la casa de un compañero del partido que tú no lo has nombrado, que tú no le has dado una tarjetita, que tú no le has resuelto un problema? ¿Eh? Compañero, aquí estamos, a buscar los votos debajo de la piedra, para que Luis repita el mejor presidente de la historia, de la historia, de todas las historias. Van a buscar la gente rosa, la gente de Lucildo, la gente de Nelson Pedalta, la gente de Bartolo García, de Norberto Rubio. De Norberto Rubio, ¿a quién más el otro? Toda esa gente van a buscar a ellos. David, ¡hola! Te estoy llamando de Londres. Desde Londres, Inglaterra. Adelante, Londres. ¿Qué hora es allá, hermano? Ahora mismo son, van a ser las 5 de la tarde. Ok, 5 de la tarde. ¿Cómo están los preparativos para la asunción de Carlos III? Danos una panorámica breve de lo que está sucediendo en Londres. Muy buena, muy buena, muy buena. Ok, ¿y el presidente? ¿No te llevó café a ti, el presidente, para allá? No hables de esa gente, esa gente, tú sabes con quién se ven sus cafés. Adelante, hermano. Todavía es deplorable la condición en que un ser humano ande con su hijo al hombro pidiendo, pidiendo... Que no se lo dejen morir. ...en el país dominicano. Qué lástima, ¿eh? Eso es penoso y lástima es que lamentablemente se quieren justificar. Con un comunicado rastrero. ¡Hola! Habla como un hombre, gradúate de hombre, vamos arriba. Mire, José, personalmente, hace dos años, yo hablé de Samuel Pereira y él me dijo que me fuera a tomar la avena, que no me la había tomado. ¿Cuándo fue? Porque nosotros, quienes criticaron eso en el país, fuimos nosotros. Sí, pero oye lo que te voy a decir. Ese señor fue... ¿Hello? Sí, adelante. Ese señor, en la oficina de él fue que se recibió el dinero de los tucanos y ustedes me dijeron que no. Y en la oficina de él fue que se recibió el dinero de los tucanos cuando dieron los sobornos. En la oficina de él, que ese es el asesor financiero de Luis Abinader. Entonces, mira ahora lo que pasa, que el esenador de Salcedo es el asesor político de ese señor, de Samuel Pereira, ahora. Que son primos. Sí, el primo, mira cómo es que cambian los tiempos ahora. El que firmó en el Congreso para comprar los tucanos fue ese señor, Luis Gené Canán. Y Bautas Rojas en ese equipo también son primos. Sí, ellos son primos todos. Los tres. Y ese señor va a salir más desacreditado que el otro de Dona Guerrero. Porque ese a todo el mundo le da, le da, le da. Como si fuera un barrio sin fondo. Ahí no va a quedar un peso en el banco de reserva. Y ese de ellos sigue ahí. Gracias. Eso para que lo tengan pendiente. Yo tengo un dinerito, no es mucho ahí, no. Vamos a ver. Pero si no, qué brujo eso con Dona Guerrero y Gonzalo. ¡Hola! Buenas tardes, saludos, bendiciones. Amén. Oye, yo vi el video de policía. Yo creo que Mario Lama no debió contestar eso, sino saber dónde vive ese hombre. Esa es la respuesta, carajo, de un funcionario. Salir a buscar ese muchacho donde esté metido. Sí. Y con un médico especialista. Maestro, perdóname que le interrumpa. Él debió llamar al director de la policía, identificar quién es el policía y trasladarse donde su familia y buscar el niño. Con un equipo de especialistas. Aquí estamos. Pero peor aún, yo me voy más lejos. Identificar cuál fue el especialista que falló. No justificarse y decir que el papá se desesperó. Sí. Para que él no se desesperó. Y le felicito a ustedes. Ojalá este gobierno lo mande a callar a ustedes. Hace rato que están en eso, maestro. Están en eso hace rato. Nosotros somos como el sapo. En el fuego que nosotros rendimos. Sí, es verdad. Y nos tiran al agua así que para que nos ahoguemos. Vea, tírame. Oígame esto. La Cámara de Cuentas ha publicado una de trece auditorías. Una en dos. Óyeme ello. Una de trece auditorías que ha hecho en dos años. Y tienen ocho meses que no se reúnen. ¿Quién no hizo? Ese grupo de holgazanes. Ese grupito que usted ve ahí. Que al frente está el presidente. Janel Ramírez. Mírenlo ahí. El otro varón es de Santiago. De participación ciudadana. Ocho. Cabecilla de Marcha Verde. La Marcha Negra. En la Plaza de la Bandera. Sí. El señor Fernández. Ahora no recuerdo su nombre. Pero él está ahí en el grupo. Y todo el mundo en Santiago lo conoce. Que se ha vendido de serio. Serio, impoluto. Está sobrando un informe ahí. Es verdad. De trece auditorías. Han informado que de catorce. Han publicado una. Pero cuánto han. Y han mandado al PEDCA catorce. ¿Cuál es la otra que falta? No, no, no. ¿Cuál es la que falta? ¿Cuál fue la que no mandaron al PEDCA? ¿A quién están protegiendo también? Acuérdate que Ángel Hernández habló de que se estaba auditando la... El Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación. Ahí apareció Roberto Fulcal. ¿A dónde? Ah, en las redes sociales. Oye, ¿cómo dice Roberto Fulcal? Firme y regio para luchar por un país inclusivo y justo. Lo de inclusivo es para tu familia y tus amigos y tu círculo. Que tú lo incluiste a todito en el Ministerio de Educación bárbaro. ¿Cómo? Claro, porque es un país inclusivo. Pero el país inclusivo para el grupito de él que él metió en educación. Sobre todo los dueños, muchos dueños de medios de comunicación. Si no presentes, pregúntenle a Salvador Holguín cómo le fue. ¿A quién? A Salvador Holguín. ¿Cómo le fue con sus medios? Ese es el dilando fino. El dilando, ¿cómo le fue a él? Hilo fino. Hilo muy fino ahí. Ustedes quietos que ese hombre cumpleaños hoy. Se paró como una vela romana. Fulcal está de fiesta de cumpleaños. Ustedes lo que debió fue felicitarlo. Felicidades de parte de ustedes. No, no, pero ¿y esa felicitación tan aburrida? No, no felicité nada. Un viernes y una felicitación tan aburrida. ¡Buenas! ¡Bien! Hola, David. ¿Cómo te dejaste meter en medio de Negros Pite, eh? Un programa que hay un número uno. Fueron el número uno. Ustedes son el número uno. ¿Cómo fue? ¿Dicen esto? Diablo, lamento eso. Gracias. Cuídate, que me dejé meterme. Oye, pero es que a la gente le gusta la escuela. Hay que... Tú vas a eso. ¿Cómo me vas a meter al medio a mí? Óyeme, dice él. Estoy hablando de Roberto Fulcar. Un mensaje de agradecimiento a Dios, a su familia, a los seres que ama, que lo aman, a la ciencia, a la voluntad, la buena voluntad, las oraciones y la lealtad de tanta gente buena y limpia. Felicidades. Recuerden que él estuvo en el Hospital General de Massachusetts. Pero es que está muy flojo. Con una colitis inspirativa severa. Bello, bello. Después que... Felicidades. Felicidades. Felicite ese hombre con agarabía. Póngale una foto ahí. Felicidades. Y mándele un bizcocho. Hola. Hello. Diga. Buenas tardes, David José. ¿Cómo están? Bien. David, dos cosas. Primero, esa camisita la usan los que cantan y los que cantan. ¿Cuál tú eres de ellos? Yo suelo cantar. Yo suelo cantar en el baño. A esta gente le gustó, vienen con cuero, oye. Está bien, está bien. Oye, que le estoy llamando para decirle que el día pasado yo llamé a un taxi. Ajá. Entonces lo llamé por la cosa esa que le cobran con la tarjeta. ¿Por Uber? Sí, Uber, sí. No, no, no. Use esa vaina. Aquí en República Dominicana eso no sirve. ¿A qué te están usando la tarjeta? Los taxistas. Espérate. Oye, los taxistas, ¿tú sabes qué hacen? Cuando llegan donde ti, que si no es efectivo, te ponen a coger lucha. Oye, lo de la tarjeta. Sí, y tú sabes qué hacen también, que ellos se desvían. Si te tira Uber, un trayecto, ellos se van por otro sitio para cobrarte 100 y 150 pesos por encima. Buenas tardes y felicidades. No use esa vaina más. Nosotros los dominicanos le buscamos la vuelta a todos. Buenas tardes, Luis José. Buenas. Poca chica en Suiza. Sí, ese es bueno. Adelante. ¿Ese es el maestro o no? Sí, el maestro. Venga acá, que te dimos una semana ya. ¿Dónde está el wiki? Yo soy exigente con lo mío. No, tranquilo, tranquilo. Eso va, eso va. Lo van a llamar. ¿La doña no ha llegado todavía? No, no, todavía. Te pedoño. David está vestido del chaval hoy. Oigan, señores. Vestidito del chaval. Qué precioso está. Gracias. Bueno, va a ser un feliz fin de semana. Gracias, hermano. Tira para adelante. Bendiciones para ti. El director de la OPRED reiteró, atención, el teleférico de los Alcarrizos será gratuito por una semana. Está bien. El presidente, como está en campaña, dijo que iba a ser todo el mes de mayo. El presidente no tiene carácter porque un director no puede decir lo contrario a lo que dijo el presidente. Aunque el presidente se haya equivocado, tiene que quedarse callado. Señores. Por eso no diga eso, que Danilo decía una cosa y los funcionarios robaban todo. Deje que el presidente, eso no puede ser más de cinco días, porque eso es una empresa y hay que mantenerla. No debieron ponerlo gratis nunca. No, esos cinco días está bien, pero la gente lo pruebe. Nunca, nunca, que paguen y suban. No, hombre, eso para que lo pruebe. Le están dando mantenimiento, que no está terminado todavía, para que usted lo sepa. Está como la circunvalación sur en Santiago. La norte, la norte. La norte con la sur. Sí, la que une allá. Exacto. Con cienfuegos. Que se lavan la cara y el mono no, que dejan todo el odio y la vaina. ¿Tú te acuerdas? Y los accesos. ¡Uf! ¡Hola! ¿Cómo se dice? La valva maestra. ¿La? La valva maestra. ¿Cómo sirve? Nuestro amigo. Está mejorando, está mejorando. Muy bien. Oye, lo que te voy a decir. Marco Martínez. Oye, ahora fue que cogió brillo el programa Luna con el Pueblo, con la llegada de Roberto Tineo. Ese otro agitador cizañoso. No, te estoy diciendo. Ese es un agitador cizañoso. Roberto Tineo, compadre. La ruta electoral ahora con Roberto Tineo. Muy buena. Cuídate, muchachos. Dios te bendice. Vamos a la pausa. Vámonos a la pausa para cuando regresemos. Plan social de la presidencia licitó varias veces el alucín con el laminado azul. Una sinvergüenza. Contrario a lo que dijo la directora. O sea, que no fue que el PLD se lo dejó a usted ahí. Fue que usted lo compró allí. Tiembla, tierra cobarde. Los opinadores están al aire. Este es el programa. Pausamos. Volvemos ahora. Si le falta valor. Atención, Yadir Enrique. Coge para acá, que aquí sí hay. Volvemos ahora. Génere Autocentro. Gomas, lubricantes, baterías. Génere Autocentro. En la autopista Joaquín Balaguer, kilómetro tres y medio. Carretera Santiago Navarrete. Ahí está. Génere Autocentro. O llámelos al 809-575-4142. Génere Autocentro. Génere Autocentro. Génere Autocentro. Génere Autocentro. O llámelos al 809-565-4143. A posteriormente,ode advised Skywalker.